Los equipos ya están listos para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires. Comienza el partido. ¡Buenos amigos! Calón, arranca el fútbol. Fútbol no vendría nada más acá. ¿Quién es la posición? ¡Qué gol! ¡Excelente! ¡Tanto para el mínimo! Y falta solo un gol para cerrarse la victoria. ¡Esto fue ya lo hace! ¡Esto fue! ¡Excelente! ¡Ah madre mía, ¿verdad? ¡Aquí está el detetive! ¡Más a mío! ¡Necho, Rina! ¡Eche!